¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Fuerza es la Nueva Belleza. El día de hoy, Coach, ¿me vas a decir qué vamos a trabajar? Esta vez vamos a trabajar puro cuerpo superior para que no digan que las mujeres no trabajamos cuerpo superior. Sí, porque dicen que nosotras no nos importa mucho a veces todo esto, ¿verdad? Bueno, comparado contigo, yo creo que yo sí tengo que fortalecer este conejo, pero vamos a hacerlo de una vez. ¡Acompáñanos! Bueno, ya tenemos nuestras pesas y ahora te vas a sentar en un banquito, vas a agarrar las cuernas, las palmas viendo hacia ti y de aquí vas a subir a la altura de tus oídos. Cambia y subes y juntas las alitas. Y juntas, regresas a tus hombros y juntas. Regresas y juntas. ¿El banco es para darte mayor soporte? Sí, puedes estar recargado en el banco para mayor soporte. Esto te va a ayudar a cargar un poquito más de peso y tener más balance. Pero si no lo necesitas, puedes hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Pero también lo puedes hacer recargado. Y respiro cuando subo o cuando bajo. Inhalas cuando bajes y exhalas cuando se hace el esfuerzo. ¿Ok? Ok. Venga. Vas tú, Nadia. Lo voy a intentar. Palmas, viendo hacia ti. Venga, tú puedes, tú puedes. Son cinco libras, ¿no? Son quince. Quince. Júntalas a tus hombros. Esto te va a dar más soporte. ¿Ok? Y de aquí subes y a la altura de tus oídos cambias. ¿Ok? A la altura de mis oídos. Exacto. Ponle fuerza a la muñeca. Viendo hacia ti. Viendo hacia ti. Exacto. Sube. A la altura de tus oídos. Cambia. Y aprieta las alitas. ¡Máxima potencia! Eso. Ahí está, Nadia. Muy bien. Una. Y aprieta las alitas. Aquí. Eso. Y aprieta las alitas. ¡Aprita las alitas! ¡Aprita las alitas! ¡Aprita las alitas! ¡Aprita las alitas! Bien, Nadia. Bien, bien, bien. Esto es difícil. Aprieta, 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 aprieta. Solo puedo pensar en alitas. No nos va a ir, tío. Venga, Nadia. Muy bien. ¡Ay! ¡Muchas! Eso. ¡Eso se puede! ¡Claro! Según yo, o sea, las veces que he calado, te lo voy a ir. ¡Pumple! Bien, Nadia. Y de estas, ¿cuántas repeticiones? Estas solamente son de 6 a 8. Entonces, acabamos, Nadia. Muy bien. Muy bien hecho. ¡Muchas! Pues bueno, amigos, acabamos de consentir a ese conejito para que ahora sí se vaya a alimentar muy bien con unas ricas zanahorias. Recuerden que hay que comer saludable, pero yo tengo una duda, Coach. ¿Cuántas veces a la semana hay que ejercitar el tren superior? Bueno, eso se va a depender de cada persona, sus objetivos. Lo importante es dominar el ejercicio y ya después subirle el peso. Pero hay que subir el peso considerablemente, no tengan miedo a cargarte eso. Yo lo logré, yo tenía miedo y tú cuando me dio las 15 libras, dije, no voy a poder. ¿Pero qué creen? ¡Sí, se puede! Así que ya saben que ustedes también pueden encontrar todas las rutinas completas en la revista semanal de TV Notas. Fuerza es la Nueva Belleza los va a acompañar a lo largo de esta transformación con su cuerpo y su estilo de vida. Es pasito a pasito. No se me preocupen. Cualquier cosa se pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Síganos para más consejos en Fuerza es la Nueva Belleza.